Los edificios sustentables son un ejemplo de un futuro en armonía con el medio ambiente. Serán la combinación perfecta entre confort y eficiencia. Una oportunidad para construir el México del mañana. Ricos en recursos naturales, ricos en ingenio los mexicanos, pues entonces podemos ser los mejores edificios sustentables que sirvan de ejemplo a todo el mundo. Y el edificio del Instituto de Liderazgo Sustentable, del Centro Impulsor de la Construcción, SIAC, es un ejemplo porque cuenta con la certificación LIT Platino, la máxima certificación ambiental en un proceso de reconversión sustentable. Estamos en nuestro edificio sede que le nombramos M16, que es el edificio más sustentable de América Latina. Esta es la investigación. El M16, una arquitectura carbón neutro, un edificio que toda la energía que ocupa es renovable, gracias a una reconversión sustentable, es decir, la transformación de un edificio que ya existía en una construcción con desempeño altamente sustentable. La más alta calificación en el desempeño sustentable, pero con soluciones sencillas. Y con el mismo costo de un edificio convencional, el M16 se convirtió en una construcción ejemplo para el mundo, gracias a su sistema de ventilación bioclimática, que, sin necesidad de aire acondicionado, soluciona el aire fresco a través de dos invernaderos, uno al norte para los meses de calor y uno al sur para los meses de frío. También el M16, el edificio sede del Instituto de Liderazgo Sustentable del Centro Impulsor de la Construcción CHIAC, consume agua de manera eficiente, con migitorios secos, grifería de bajo consumo, captación de agua de lluvia y un sistema que sin garrafones la purifica. Consumimos muy poca energía, el número uno ahorrador fue el sistema bioclimático, después cambiamos todos los equipos a ultra bajo consumo, también toda la iluminación es LED, con sensores para ser todavía más eficiente. Y ya que haces 18 pasos para reducir el consumo de energía, entonces sí, nosotros instalamos un sistema para producir energía con el sol y con el viento, energía renovable, energía limpia. Una arquitectura biomecánica que también aprovecha las condiciones naturales y que se suma a muros verdes con aislantes plásticos reciclados, mobiliario sustentable, paneles de ecoresinas, espacios abiertos y también cajones de estacionamiento especiales. Para el programa Comparte tu Auto. Razón número uno y el beneficio número uno en un edificio sustentable es el confort y la salud de los ocupantes. Un edificio ejemplo en el mundo, una transformación sustentable y exitosa. El camino entonces hacia la arquitectura en armonía con nuestro único planeta. Sí se puede que estamos en una posición privilegiada, los mexicanos y el país, para impulsar la construcción y los edificios, edificaciones sustentables. Gracias al compromiso del Instituto de Liderazgo Sustentable, descrito por su director como un equipo olímpico verde, para ejecutar proyectos amigables con nuestro hábitat. Si las edificaciones en México, todas las edificaciones pueden ser casas, oficinas, plantas industriales, fueran como este edificio, puede haber dos y tres pisos arriba de otros 360 millones totales de mexicanos, sin haber hecho una nueva presa, una nueva planta productora de energía, ni un nuevo pozo de agua, ni nuevos kutzamalas. Con lo que tenemos nos da para tener tres veces más y mantener tres veces más la población y con esto dejar los recursos para las siguientes generaciones. El M16, el edificio del futuro, desde la Ciudad de México.